Pizano, otra vez Pizano, mete Pizano, espera Albertengo, ¡gol! ¡Gol! Independiente, apareció Lucas Albertengo, pero toda, toda la hizo el zurdito, la magia, el fútbol lo puso Matías Pizano, la colocó para Albertengo y allí está el goleador, Lucas Albertengo, de cachetada y con categoría, a contrapierna de Uttar y gana el rojo. Y a través de futbolparatodos.com.ar en la web, allí va Albertengo, ¡gol! 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 De Independiente Albertengo, Albertengo para definir cara a cara con Uttar y la pasaba mal Newell, caminaba por la cornisa, presionaba, pero Independiente amenazaba y finalmente, nuevamente, Lucas Albertengo, aparece en todo su esplendor, a los 32 minutos marca el segundo. Prefiere por acá con Papa, ya fue Albertengo, también subió Rodríguez, la pelota de Albertengo y es el segundo, ahí está Albertengo, viene Albertengo, ¡gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Independiente! ¡Gol! De Independiente de Papa para Albertengo, llegó Albertengo y ahora, vuelve a estar arriba Independiente, lo gana el rojo, 2 a 1. ¡Gol! Ya pasó Tagliafico, ya está Pisano, va para Matías, aquí está el ex hombre de Chacarita, que buena bola, es el primero, aquí está Albertengo, ¡gol! ¡Viene, viene, viene, sí, sí, gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Independiente! ¡Gol! ¡De Independiente! Pidiendo permiso, entró, lo hizo Albertengo, gana el rojo acá en Santa Fe, 1 a 0. Arranca Méndez, se me vino a la cabeza del partido contra Boca, fue una bombonera. ¡Claro! Cortazo frontal para Albertengo, ahí está el tercero Albertengo, ¡gol! 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 Jesús en cara, Jesús la toca, la pelota viene para Pisano, engancha y tira al centro, la tiene Pisano, centro de Pisano, remate, golazo, Albertengo, ¡gol! ¡Qué bombazo, Lucas! ¡Gol! 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 El Diablo Rojo de Avellaneda, sí, Lucas, Albertengo, el goleador, un bombazo tremendo, Albertengo lo grita, Albertengo entona las estrofas del grito nacional argentino, señoras y señores, Independiente con gol de Albertengo, le gana a Gimnasia 1 a 0. Es muy rápido, si lo ven, Albertengo libre para el segundo palo, vine para Albertengo, 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 ¡cántalo, cántalo, 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 ¡cántalo, cántalo, 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 Albertengo, 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente! Sí estaba Albertengo, una contra tremenda, letal, feroz del equipo de Almirón. Apareció el goleador. ¿Quién es el goleador? ¡Albertengo! Independiente le gana a Boca por 1-0. Toledo, el que recibe es Méndez, me gusta Méndez, va Méndez, centro es bueno. ¡Gol! ¡Albertengo! ¡Gol! ¡Gol de Independiente, Albertengo, te dije, Oscar, querido, me gustaba, me gustaba el ataque. ¡Qué rosca le metió en el centro Méndez, Albertengo! Ni lerdo ni perezoso, un anticipo genial en el área. A la Independiente, llegando a los 11 minutos del primer tiempo, el rojo 1-0. Tigre, ninguno. Acompaña a Papa también, Flora Benítez, sale bien Benítez, Papa marcó el paso muy bueno. El centro que mira, ahí está Albertengo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente! ¡Albertengo! El delantero más peligroso del rojo, dice que sí con la cabeza, que sí, que Independiente pasa a ganar en el sur. Que el equipo de Pelegrino encuentra su norte, Independiente 1-0. ¡Gol de Independiente! ¡Gracias! ¡Gracias! El regreso de Lucas, el regreso de Lucas, Albertengo vuelve a convertir, Independiente 5, Patronato 0, arriba al rojo, golea en Paraná, Jolan Feliz, lo hizo Albertengo, el regreso de Lucas. Rigoni, Domínguez, el centro para Albertengo, ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente, de Pescador nomás, Albertengo, de media vuelta para tocarla ahí adentro, en 35 minutos, Independiente, en su estadio en el Libertadores de América, le gana Olimpo por 1 a 0. Igualando la posición de San Lorenzo y de Racing. Se viene Mesa, va Mesa por el tercero, el remote, la va a buscar a Albertengo, ahí está Albertengo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente! Albertengo navegando en su mar, Lucas, y Albertengo pone 3 a 0 de Independiente, que se copa frente a Unión, después del rebote, la tuvo Lucas. Domínguez, Domínguez, Torito, pelota buena, buena para Albertengo, 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 ¡Gol! 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 De Independiente a Albertengo, lo dijo otra vez Gambetta, está lindo para entrar en este momento para un delantero, entró Albertengo, había espacio, lo habilitaron. Y ahora señoras y señores Independiente lo gana Lo gana 2 a 1 Y se mete la siguiente ronda de la Conde Gol Sudamericana Lo buscaban a mesa La va dominando otra vez ahora Y la tira Independiente Está habilitado Albertengo Va por el cuarto Albertengo Cantalo, 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 Cantalo Cantalo, 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 Cantalo Gol 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 De Independiente Albertengo Golazo del equipo argentino Una jugada de futsal Señoras y señores Estaba habilitado o no estaba habilitado Ya lo cuenta la torre Después que Albertengo, que Fernández, que Albertengo Finalmente el flaco termina marcando el cuarto Independiente 4 Aquí en Paraguay Nacional 1 Él no está habilitado o no estaba El fraco El fraco El fraco El fraco El fraco Gracias.